Bien, gráficos, segunda parte. En la última parte del video anterior, estábamos diciendo que la inclinación, cuán inclinado esté, este gráfico me dice cuán rápido va. Y además, si va hacia adelante o hacia atrás. Bien. Fíjense aquí. Díganme la posición inicial. 30 metros. Pero si ponemos acá un skater, ¿no? ¿Está horizontal aquí en este tramo? Sí. Entonces, la velocidad inicial es cero. Es decir, parte del reposo y va cada vez más rápido. Vamos aquí. Vamos a medir la inclinación. ¿Está acostado, está horizontal o está hacia arriba? No. Comienza horizontal. Entonces, la velocidad inicial aquí también es cero. Describamos este movimiento. Recuerdo que estamos trabajando a continuación de gráficos de X en función del tiempo. Entonces, ¿qué hace este? Parte del reposo y va cada vez más rápido. ¿Por qué? Cada vez está más inclinado. ¿Ven? Si ponemos el skater acá, ya le llama, le cuesta mucho subir. Vamos de nuevo. Parte del reposo y va cada vez más rápido. ¿Qué hace este? Parte del reposo y va cada vez más rápido. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el gráfico 1 y el gráfico 2? Que este parte del metro número 30 y este parte del metro número 0. Es decir, que cambia la posición inicial. Pero la velocidad tiene la misma conducta. Es decir, los gráficos de velocidad de él y de él serían idénticos. Entonces, de nuevo, como aquí está horizontal y luego se va inclinando y está cada vez más inclinado. ¿Y cómo sería que cada vez esté menos inclinado? Miren, acá. A medida que avanzo hacia la derecha ¿estaría cada vez más inclinado o la inclinación baja? Bien. Este sería, este caso, va hacia adelante cada vez más despacio. Muy bien. Volvamos aquí. Dijimos que parte del reposo porque está horizontal y va cada vez más rápido. Bien. Este va cada vez más rápido pero cuando parte, ¿parte horizontal o ya tiene inclinación? Ya tiene inclinación. Así que parte con una velocidad positiva porque apunta hacia arriba y va cada vez más rápido. Bien. Vamos al contraejemplo. Parte con una velocidad positiva y va cada vez más despacio hasta que aquí que está horizontal se detiene. Reitero. Este gráfico parte con velocidad. Ustedes dicen no, Martín, parte de cero. Está bien. Eso es la posición. No la velocidad. La velocidad, ¿cómo la miro? Tengo que mirar cuán inclinada está esta línea. Aquí, cuando inicia, ¿está horizontal o inclinada? Está inclinada. Describamos el movimiento. Parte con velocidad y va cada vez más despacio. Si la inclinación es hacia arriba la velocidad es positiva. Si la inclinación es hacia abajo, que no puse ningún caso, la velocidad es negativa. Muy bien. Este, ¿parte del reposo o con velocidad? Con velocidad porque está inclinado hacia arriba y va cada vez más despacio. Y este que parte de cero, trampa. Ah, la posición es cero, pero la velocidad. Bien, vamos de nuevo. Cuando parte, ¿está inclinado? Sí, entonces, parte con velocidad y va cada vez más despacio. Los dos hacen lo mismo, pero de posiciones iniciales distintas. Último, parte del reposo va cada vez más rápido, mantiene la velocidad constante, ven que es recto, y luego baja su velocidad hasta detenerse. y luego, la velocidad constante.